A ver ahora si estamos ahí que las telos de Locke, por favor, la pelota la tiene Emi García sobre el área de Liverpool, García que hace un cambio de frente ahora buscando a Alan Medina Alan Medina que va ante la marca de Valentín Rodríguez y será lateral para Liverpool en ataque lo va a realizar de allí, el oreja, el oreja que va y la toca para Pajita Viega Pajita Viega más atrás para que levante el centro, remata Fede Martínez, gol De Liverpool nace de un lateral, a los 13 con 42, me marca Correa Va ganando el local, lo habíamos dicho, el oreja estaba encendido Fede Martínez la agarra y remata, y gol para Liverpool Correa, lo festeja todo Belvedere Bueno, como veníamos anunciando, gran despliegue sobre todo por el sector derecho de Liverpool Buena combinación nuevamente de Gastón Martirena que mete un gran centro para que Palomita, Federico Martínez, venza el arco de Kevin Dawson Un muy lindo gol, merecido hasta ahora por lo mostrado en 14 minutos prácticamente ¿Algo que quiere acotar usted, Rossi, a este 1 a 0 parcial de Liverpool ante Peñarol? Era algo que se estaba viniendo a venir, bueno, se venía a venir en realidad para ser concreto Porque en realidad, como bien decíamos, Peñarol está jugando también por lo que es la ofensiva, la defensiva Pero la presión que está metiendo Liverpool es tremenda Mete por las bandas más por el lado izquierdo Bueno, Fede Pera que es un jugador formidable en lo que es Liverpool Y bueno, esto estaba visto, lo está presionando y lo está presionando muy bien Obviamente en cualquier momento Liverpool iba a llegar y se iba a completar el gol Correa, quería mencionar con el anterior Lo que estamos viendo ahora es la presión, lo que estaba hablando Valentina recién Van tres hombres a marcar a uno y siempre termina cometiendo el error el jugador Aurinegro Siempre, o termina yéndose por los laterales o la termina recuperando Liverpool Fede Martínez ahora que la manda ¡Y gol! ¡Qué pan relleno, ni pan relleno! 40 minutos del primer tiempo ahora Fede Martínez absolutamente picante Y papelito para vos Relator argentino que le dijiste papelito porque era blandito ¡En tu cara! ¡Mirá de quién te reíste! ¡El papelito Fernández marca el segundo! ¡Liverpool 2! ¡Peñarol 0! Bueno, más, más, más que merecidamente este gol Toda de Federico Martínez ¿Cómo subió el fondo de Peñarol? ¿Dónde estaba? No estaba parado prácticamente Trasladó la pelota Solo que metió un gran centro para que otra vez Un jugador que no se destaca por ser alto Le gane a los centrales y solo entre de cabeza Para convertir el segundo gol Más que merecido los 40 minutos Y se va al descanso prácticamente con un 2-0 arriba Está sentido en el cancha Ya se está recuperando igualmente Giovanni González en Peñarol Lo que decía Están Carlos Rodríguez y Gary Cajelmacher Marcando a... Está fallando la dupla ahí, ¿no? Sí, están marcando al Paprito Fernández Y a Al Almedina también Y está fallando mucho Porque les ganan en altura Los agueros de Peñarol Y el Papelito Fernández Ningún jugador de Peñarol se la vio venir Fede Martínez colaboró con toda esa jugada Para asistirlo de manera perfecta Y poder meter un golazo Que nadie de Peñarol se lo vio venir La verdad que eso es un golpe para Peñarol Muy grande Y bueno, Liverpool, como decía Eri Se va al vestuario tranquilo Tener este primer tiempo con una gran ventaja Y que se la merece Saque de manos será lateral Para Peñarol en campo del Iber Porque ya lo hace Giovanni Giovanni con Canovio Canovio que intenta, se da vuelta Va a levantar el centro a Maga Para sacarse la marca de los Freda Pero no puede, ¿eh? Canovio con Facu Torres Pero resta Liverpool ahora que sale Intenta Va con Pajita Vida Que pensamos que era el cambio En el primer tiempo para el segundo Pero no Aguantó y está firme Va el Fede Martínez Ahora el Fede Martínez Que va a desarmar a toda El ataque en el aire azul Levanta a Almedina ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Cuando Peñarol quería ponerse en partido Alan Medina ¡El mágico Alan Medina! Es el autor de un golazo Porque no puede con su condición Él no mete goles Él mete golazos ¡Alan Medina ahora lo dedica! Con todo cariño allí Para su señora que lo está viendo seguramente ¡Liverpool 3! Peñarol 0 Una gran, gran, gran jugada De Federico Martínez nuevamente Que ya había avisado unos minutos antes Que asiste Alan Medina Que ya había marcado un golazo En el Gran Parque Central a Nacional Recordemos En el campeonato pasado Ahora quizás que se desvía en el remate Pero no deja de ser un golazo inatajable Para Kevin Dawson Un gran golazo que Liverpool gana Gusta y golea Y muy merecidamente Para Juli era el gol Estaba pensando Juli López La novia de Alan ¡Diga, Rosy! ¡Qué nivel Alan Medina! ¡Qué jugador! ¡Y qué lindos goles le marca a los grandes! Eso puede ser Es muy probable La pelota que la tenía allí Damián Musto Damián Musto que la toca Con Canovio Que manda al centro Pero despeja Despeja la saga Negri-Azul Despeja Martínez Ya está en la mitad de la cancha Nuevamente Garika Gemayera Ahora que la tiene en sus pies Cepelini la pedía al lado Pero prefiere tocarla Mucho más allá Con Giovanni González Giovanni González Ahora sí la toca Con Pablo Cepelini Ahora Cepelini que la quiere mandar Para Canovio Canovio que va con Musto Pero resta Resta la pelota allí Mauricio Lofreda Pero la deja servida Para Giovanni Giovanni que la manda Para Facu Torres Facu Torres ahora que la toca Con Canovio en el área Intenta perfilarse Para sacarla Pero hay FAO Sí Hay FAO Hay FAO Tonto Sí, exacto Hay un FAO Tonto en el área Que creo que Emi García es el autor Del FAO Y se cobra penal Para Peñaral Vamos a ver entonces Qué es lo que ocurre No hay tarjeta Porque me parece Que no daba Para tarjeta Es simplemente la sanción Sí, la verdad que fue una falta No fue a buscar El contacto contra el penal Obviamente Facu Torres es un jugador Muy, muy hábil Que enseguida Iba a tirarse Bien cobrado el penal Se lo veía venir Ya se lo veíamos hablando A Canovio Con Bava y Alfaro Diciéndole que a Viega Quizás ya estaba Para el cambio Que no estaba dando para más No entró bien me parece ¿No? De lo del golpe Sí, justamente Entonces estábamos viendo Que ya están calentando Los suplentes Y próximamente Quizás después del penal Ya se viene el cambio En Liverpool Bueno, quiero decirles Que los penales que ha atajado Lentinelli Los he relatado todos Datos, no opinión Juanpa, notámelo por ahí El duelo es Sebastián Lentinelli En el arco Y quién va a rematar Por favor, así está Me... Cepelini, ¿verdad? Pablo Cepelini Delante del valor Delante del punto penal Como me gusta decir a mí Cepelini Lentinelli Es el duelo Que Ostojic Va a pitar Ya se da la orden Vamos Lentinelli Vamos Cepelini Y es gol 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 De Peñarol Pablo Cepelini El autor El penal Lo convierte Para poner a Peñarol Más cerquita Ahora es Liverpool 3 Peñarol Al uno Bien cobrado el penal Por parte de Ostojic Fue una falta Tonta Como bien lo mencionaba Fío Pero bueno Peñarol tiene que seguir Metiendo ritmo Porque con un gol de penal No va a ser mucho Tiene que ponerse Más en ventaja Y ver si Mauricio Larriera Va a apostar por variantes Para cambiar el ritmo Del juego Va a entrar un jugador Que nos apoya en las redes Eso quiero decirlo Diga usted Bueno va a ingresar Con el número 26 Lucas Lemos Que ya lo venía Anticipando antes del penal Alfaro Que en el fondo Por el sector derecho De Liverpool Estaba teniendo Muchos espacios Entonces Justamente vino la jugada Del penal Y no pudieron hacer El cambio antes Usted sabe que la orden Claramente la daba A que es el detrotécnico Pero previa consulta Con Canovio Y este señor Que tenemos aquí A nuestra derecha El señor Alfaro Facu Torres Ahora la tiene La mitad de la cancha Tiene la marca De Mauricio Lofreda Que no puede Con él y ya La tocan hacia el otro sector Peñarol Que intenta atacar Levanta el centro No logra acomodarse El canario Martínez Y gole ¡GOL! De Peñarol En una Avivada absoluta De Facu Torres En la mitad de la cancha La tocó con su compañero Que levantó el centro Y una media volea Agustín Álvarez Martínez Ahora Cuidado Bava Que se viene Peñarol Liverpool 3 Peñarol 2 Vino La barra Dirigente Claro que sí De Peñarol Esto es lamentable Peñarol Se acerca En el marcador Rosy Sí La verdad fue algo inesperado Que Facu Torres Aprovechó la ecuación Y el espacio Que dejó Lo que fue la saga De Liverpool Para poder anotar Este gol Que ya lo está aproximando A un Lo ponen un 3-2 El partido Y Peñarol No va a desperdiciar Ojo con lo que dijo También Correa Que los partidos Que empieza ganando Liverpool Como que se los dan vuelta A veces se los pueden empatar Pero la verdad Que bueno Fue un gol lindo Lindo a la vista Y Peñarol Ya se está poniendo en ventaja Y Liverpool presiona Usted sabe que Ahí viene Mire Mire Ahí viene Ahí viene Bueno Se vienen dos cambios En Liverpool Ahora sí Por favor Bueno Se viene Gastón Pérez Y creo que El otro era Martín Fernández Exacto Bueno Lo que hablábamos Antes de finalizar Liverpool tendría que aprovechar Porque se le ha pasado Que se lo han dado vuelta En este campeonato Ahí vienen las faltas Se está descontrolando Atrás Y viene la amarilla Para el ingresado Para el número Perdón Para el número 4 Gonzalo Pérez Se está descontrolando Atrás Y eso le preocupa Espero que con estas Variantes Quizás que el ingreso De Gastón Pérez Era antes En el juego Sí, tal cual Pero Bueno Lo veo ahora Y lo que estamos viendo En la tribuna de frente Allí En la inteligencia De Peñarol La verdad que bueno ¿Qué vamos a esperar De la gente Cuando vuelva a las tribunas? Lamentable Son todos colaboradores Es la barra brava En el talud Es una barra brava Levanta El centro Dávila Pero no En gran forma La tenía papelito Intenta Fabri Ahora la toca Y va La pelota Que la tiene allí Gastón Pérez Gastón Pérez Que lo da todo Fabri Díaz Como en aquella final De la Supercopa Intenta ir arriba Chacón Que la pelea Busca e intenta Pero lo revolean Gastón Pérez Escapar de uno De dos No logra No logra Y ya la tiene allí Peñarol Que va Ahora Álvarez Martínez Que la toca Con Canovio Canovio gran figura Del conjunto carbonero Giovanni Ahora que intenta Ir por aquel sector Levantar el centro Nada Nada No, no, no No era No era No era No era No era Lo voy a decir Para mí no era Para mí no era Esto jicho lo cobra Ale usted correa Porque estoy requemada Fabricio Díaz Bueno estamos viendo Que Fabricio Díaz Está hablando Con el línea Con el asistente Bueno me parece Que va a ser Amonestado Y expulsado Pero bueno Me parece Que fue penal Se lo veía empinado Entrando a Giovanni González No le quedaba Otro recurso Que hacerle la falta Vemos a varios jugadores De nivel Muy cansado Perdón Correa a la superior Correa Usted Rosy Hable porque estoy requemada Soy el Fabri Díaz De esta transmisión Soy yo tirándola En cualquier momento Tiro al diablo Bueno Sebastián Leltinelli Y Zeppellini Bueno A ver Esto fue Para mí fue injusto Por favor Se lo pido Vamos a ver Qué pasa Sepan disculparme Estoy dándolo todo Bueno Hay un colega Que se va a comer No mentira Se va Leltinelli Pablo Zeppellini Nuevamente En el duelo penal Osto Hitch Que da la orden Los pasos De Zeppellini Y gol Gol De Peñarol Al mismo lado Casi la roba Casi la muerde Leltinelli La barra brava Alocada de los aromos Festejas una vergüenza Es lamentable Cómo permiten estas cosas No lo sé Peñarol Empata a Liverpool En la hora Liverpool 3 Peñarol 3 Rosy La verdad Yo tengo que ver Nuevamente La falta Para poder Indicar Si realmente fue penal O no Buena ejecución De Pablo Zeppellini Para que se dé El empate en Peñarol Y bueno Sebastián Leltinelli Que es un arquerazo No se le puede Criticar A ver si Si ataja o no El penal Pero bueno Fue un partido Muy parejo La verdad Impecable Y lindo De verdad